Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de ese super canal fans de Rafael Amaya Hoy, como todos los días, con un super contenido Donde te estaremos hablando del Señor de los Cielos 8, capítulo 1, episodio 1 El regreso de Aurelio Casillas a la serie del Señor de los Cielos No te lo pierdas, pero antes te quiero invitar a que te suscribas A que actives la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios, para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido No te lo pierdas Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Hoy le estaremos hablando del Señor de los Cielos 8, capítulo 1, episodio 1 Y es que ya todo está dado para que arranque la temporada del Señor de los Cielos 8 Y es que en esta temporada habrán muchas sorpresas En las cuales estará Aurelio Casillas de vuelta En una guerra que comenzará nuevamente Luego de mucho tiempo de inactividad Y es que Aurelio Casillas, luego de haber estado en coma durante un largo tiempo Esta vez ha revivido como el Fénix desde las cenizas Y esta vez es para buscar al cabo y poder acabar con él en esta octava temporada El Señor de los Cielos 8 estará super interesante Ya que Aurelio Casillas, al regresar en esta octava temporada Se encontrará con una grata sorpresa Y es que ya su madre no existe Aurelio, al no saber lo que pasó con su madre Está muy confundido hoy en día Ahora Aurelio se entera de todo lo que pasó Al estar durmiendo por un largo tiempo En lo que fue parte de la sexta temporada del Señor de los Cielos Y la temporada completa del Señor de los Cielos 7 Ahora, en esta octava temporada Las cosas cambiarán muy drásticamente Ya que la familia de los Casillas Se encuentra entre la espada y la pared Luego de que el cabo le haya metido Un tremendo golpe a esta familia Y lo haya llevado a una encrucijada Donde este aprovechó el funeral de Doña Alba Para poder encontrarlos a todos aglomerados Y ahí poder acabar de una vez y por todas Con todos ellos El cabo, quien se le dio casi su plan A un 100% Se siente muy satisfecho De ese golpe Tan duro que le ha dado A la familia de los Casillas Aurelio, quien pudo abrir los ojos Y recuperarse Ha venido a ver a su familia Y se ha encontrado Con tal magnitud de problema Y es que ahora Aurelio Tiene que irse lo más pronto posible Para poder buscar Los antídotos suficientes Para poder salvar al resto de su familia Aurelio Casillas Se siente muy desolado Al saber De que su madre Doña Alba Ahora no está en este mundo Y al ver también A su hija Rutila Casi a punto de morir Aurelio Estalla en llantos Al ver Lo que está pasando con su familia Y al ver Todo lo que su archienemigo El cabo Le hizo A tal familia Y es Que ahora Aurelio Casillas Está de vuelta Para venir a vengar La muerte de su madre Y todo lo que el cabo Le ha hecho A su familia Ahora Con Aurelio De regreso La familia de los Casillas Tienen Un resurgir nuevo Y es que Aurelio Se siente devastado Pero a la vez Se siente Con más ánimos Que nunca Para poder salir Ahora a buscar El cabo El cabo Quien emprendió La huida Como todos sabemos Luego De que este Haya sido Mal herido Por Amado Leal Luego de un Intenso tiroteo El cabo Se ha ido Hasta Colombia Para ya Poder recuperarse Y poder Oler La brisa De la victoria Luego de que este Haya acabado Prácticamente Con la familia De los Casillas Pero ahora Le suena El teléfono Al cabo El cabo Coge la llamada Y uno De sus secuaces Le ha dicho De que Aurelio Casillas Está vivo Y que está Con su familia Y que ha buscado Los antídotos Suficientes Para poder Salvar Al resto De su familia El cabo Se sorprende Totalmente Al ver De que Aurelio Casillas Está de vuelta En esta octava Temporada De el Señor De los Cielos Aurelio Luego de que Él Haya llegado Donde está La escena Devastadora De su familia Se ha propuesto Junto con Amado Leal Y junto Con Ismael De buscar El cabo Hasta debajo De las piedras Para hacerle Pagar Todo lo que Este le hizo A la familia De los Casillas Aurelio Ahora Se tiene que Preparar Con mucho Dinero Y venir A buscar Las armas Suficientes Para este Poder Caerle al cabo Donde quiera Que esté Y poder Vencerlo Lo más pronto Posible Ahora La primera Opción Que tiene Aurelio Es tratar De salvar A su familia Lo más pronto Posible Y de recuperarla Ya que Este sabe Que tiene Que contar Con su familia Para poder Vengar Al cabo Luego De que Este Haya Casi Atropellado Con la familia De los Casillas Por completo Ahora Aurelio Está en busca De nuevos Amigos Para que Esto lo puedan Respaldar A él Para poder Acabar Con el cabo Lo más pronto Posible Pero el cabo Al saber De que Aurelio Está de vuelta Y al saber De que Aurelio Tiene Todas las ganas De poder Vencerlo Ahora el cabo También se está Preparando Porque Este sabe Que será La batalla Final Entre Él Y los Casillas Y más Ahora De que Este sabe De que Aurelio Está de vuelta En esta Octava temporada Aurelio Quien tiene Razones De más Para poder Venir Desde atrás Y vengar Todo lo que El cabo Le ha hecho Ahora Se está Preparando Mentalmente Porque está Pasando por Un trauma Muy fuerte Al saber De que Su madre Ya no está Aurelio Quiere cuidar A su familia Muy bien Porque teme De perderla Nuevamente Pues el cabo Al saber Todo también Lo ha acontecido Con la familia De los Casillas Está buscando Revancha Por otros lados Y es Que este Quiere Organizar Otro clan Para poder Venir Y darle Remate A los Casillas Pero los Colombianos No quieren Entrar en negocio Con él Porque este Le debe Un dinero Hasta que el cabo No pueda Pagarle ese dinero A los Colombianos Este no Podrá Darle la Contraparte A los Casillas Y esto Le da Un toque De suerte A los Casillas Para que Estos Se levante Desde cero Y puedan Volver a Recuperarse Lo más Pronto Posible Y poder Atrapar El cabo Vivo O muerto Aurelio Ahora está Más decidido Que nunca Y está Rastreando El cabo Sea Como sea Hasta Que lo Espere Preparado Para esta Batalla Final Que comienza En este Episodio 1 Hasta aquí Nuestro video Del día De hoy No olvides Suscribirte Activar la Campana De notificaciones Dejarme Tus likes Y tus comentarios Para que Tu seas El primer En ver Nuestro Super Contenido Y no Te pierdas El episodio Número 2 Hasta La próxima Amigos Número Número